Bueno, como ya había dicho en mi discurso, nosotros ya teníamos pensado invertir y hacer inversiones aquí en América del Sur. Nuestras primeras incursiones fueron en Brasil. Desgraciadamente en aquellos tiempos la situación brasileña estuvo muy mal. Y luego ya nos fijamos en Argentina tomando en cuenta los cambios que tuvieron el año 2016. Estamos hablando concretamente con la llegada al gobierno del presidente Macri, que abrió los mercados y se abrió más a la inversión. Bueno, nosotros, tanto en Brasil como en Argentina, visitamos varios lugares donde poder invertir. Bueno, pero de todos los lugares que visitamos, el que se encontró más acogedor de cara a la inversión, a nuestra inversión, fue precisamente aquí Posadas. Y fue precisamente el gobernador que nos abrió todas esas posibilidades, entre otras cosas, pues nos presentó este parque industrial que está dotado, pues con toda una base científica y tecnológica proveniente de universidades y de centros de formación aquí en Polonia. Otro aspecto también que nos llevó a decidirnos por misiones fue un aspecto cultural. Bueno, un aspecto de alguna manera, tomando en cuenta Polonia, tomando en cuenta, digamos, las emigraciones de polacos y polacas que han venido aquí. Es un aspecto, por así decirlo, sentimental, pero que también tuvo su peso para invertir aquí. Pues bien, por supuesto, o sea, el primer paso, comercialmente hablando, lo hemos dado aquí en Misiones. Habida cuenta de que ha sido la provincia de Misiones la que nos ha hecho los primeros pedidos. Por supuesto, el objetivo, seguir el objetivo siguiente es abastecer de luminarias a toda Argentina, tomando en cuenta que aquí existe un potencial enorme, porque las luminarias hay que cambiarlas. Si tomamos en cuenta que son luminarias que significan un aumento significativo de energía eléctrica, un ahorro de energía eléctrica, con lo cual sabemos que el potencial aquí de todo el mercado argentino es enorme y tenemos mucho que hacer. Pues bien, o sea, dos años atrás esto era algo imprevisible. Nadie sabía lo que iba a ocurrir, lo que está ocurriendo ahora en Argentina. Hombre, también sabemos que este tipo de situaciones tampoco son eternas. Si nosotros tomamos en cuenta la experiencia que tenemos en Polonia, durante estos 30 años en los que estamos operando, Polonia también ha sufrido y ha pasado periodos de crisis. Sin embargo, sabemos que después de cualquier crisis viene una recuperación. Y es ahí donde queremos estar nosotros, ya preparados para cuando este país, que pensamos que será muy pronto, se recuperará. Por lo cual, no es algo, por así decirlo, para nosotros algo nuevo, sino que es algo que está dentro de los ciclos económicos y lo asumimos. Entonces, esto puede cambiar muy rápido, por 2 o 3 años, por 2 o 3 años.